En el caso mencionada a Gerardo Yoanón, un sacerdote, yo lo he señalado, emblemático dentro de la iglesia católica, particularmente acá en nuestro país, es como el caso de Karadima, Karadima era un santo, también algún minuto te dijeron que era un santo, o el sacerdote Poblete, que también era la encarnación de la bondad y la solidaridad, con unas dobles vidas que uno dice, ¿cómo es posible que en la misma persona puedan vivir un monstruo que hace lo que hace, y esta otra figura, toda bondad, ¿cómo fue esa relación y qué conciencia tuviste tú a esos ocho años de los abusos a los que eran sometidos y por qué se da el contexto de conocerlo? Es que conciencia propiamente tal no tenía, yo era súper chica y mi familia era súper católica, era muy pacata, entonces él, decirlo vulgarmente, me vendió la pomada de que era el Señor Santo que me iba a ayudar a ser más santa para cuando hiciera mi primera comunión, y yo le seguía el amén en todo lo que me decía, y como yo, bueno, tenía padre ausente, y vivía con mi mamá y con mi abuela, yo no sabía cómo se comportaba un hombre normalmente, entonces todo lo que él hacía para mí era como normal, porque él me dijo que era normal, y de hecho después de que hice mi primera comunión, le conté a mi abuela, pero con la inocencia de preguntarle, oye, ¿cuándo va a parar esto? porque ya acumulé, entonces... ¿Qué dijo tu abuela? No me creyó, me mandó a confesarme con él. ¿Con él? No, jevi. Y ahí me di cuenta que yo no sabía bien en qué estaba metida, y me angustiaba, porque en mi casa no me creían, iba al colegio y me encontraba con este cura que me hacía hacerle cosas muy feas, y yo no quería ni vivir, ni ir al colegio, no quería nada de eso. Yo no respondía a este perfil del cura choro, del colegio cercano, que se ganaba la confianza. Sí. Que también puede ser que andan pesquisando dónde ellos pueden encontrar un espacio para avanzar. Sí. O sea, de hecho, Yo no siempre ha tenido fama de mujeriego, él se metía con chicas de media, apoderados, y siempre andaba con mujeres, y no solamente de las monjas, sino que ahora es sabido de otros casos en los padres franceses. O sea, también rondaba a los hombres de ella. Y nada, él era el cura choro, que lo llamábamos el cerdo yoanón, porque él se juraba a Mino, pero era un cerdo. Le decían todos el cerdo. El cerdo. A su espalda, evidentemente. Así es. El cerdo yoanón. Dentro de ese contexto, entendiendo la sensación de abandono también, ¿no? Tu abuela no te cree, te mandan a confesar, más encima te endosa la, poco menos que la responsabilidad de la culpa a ti, la culpa, el peso, esa mochila, pecado original, la culpa es tuya. ¿Alguna vez lo enfrentaste, le dijiste? Sí. O sea, le conté que le había contado a mi abuela, porque cuando me mandaron a confesar, le dije. Y se enojó. Porque para qué le había dicho si era un secreto de los dos. Y volvía con la cuestión del secreto, y que yo tenía que taparlo, si total nadie me iba a creer. Porque eran inventos míos. Y ahí siguió con los abusos. Así de descarado. Así de descarado. ¿Cuánto tiempo más pasó en esa condición de abusos? Fueron desde los ocho hasta doce, doce y medio años míos, aproximadamente. Sí. Te voy a hacer una pregunta que puede sonar quizá ingenua, inocente. ¿Por qué no huiste? ¿Por qué no arrancaste de ahí? ¿Por qué no saliste de ese lugar? ¿Por qué no me arranqué al colegio? Del lugar, del contexto donde se produce un tipo de abuso. Porque no podía. Estaba sometida. Era una sala chica, y donde se ponía... O sea, él usaba un sillón de mimbre, y yo me sentaba en una sillita chica de las típicas de prebásica, que son súper chicas. Y el sillón de mimbre estaba cerca de la puerta, entonces poder arrancar de ahí no podía. Gritar tampoco, porque me tapaba la boca. O sea, de hecho, una vez que trató de penetrarme, yo grité. Y me mandó, pero él, entre la tapada de boca, onda, quédate tranquila, y entonces arrancar no era viable. ¿En el colegio? En el colegio. ¿El colegio permitía, cómplicemente, probablemente, que un sacerdote se encerrara con un menor de edad? Era normal. Era normal. Claro, porque era un hombre santo. ¿Qué puede dudar de un hombre santo? Nótese, todos los sacerdotes lo hacían, no solamente él. O sea, era habitual que los sacerdotes, para confesar o lo que sea, estuvieran encerrados en salas pequeñas con los alumnos. O sea, de hecho, yo soy la única que está dando la cara. Pero sé de muchos casos más de mujeres abusadas por Yvonón. ¿Y por otros sacerdotes que hacían lo mismo también? Así es.